Alerta a CNDH que 93% de las víctimas de trata son mujeres. Defensoría de Costa Rica rechazó alza en tarifas para acueductos comunales. Lamentó a CNUR naufragio de embarcación con 450 personas en el Mediterráneo. A través de este espacio le comparto la información. No se mueva de su pantalla. Comenzamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le reitero la bienvenida a este espacio de noticias Derecho Humanista. En la información y en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niños, la CNDH alertó que el 93% de las víctimas de trata son mujeres y 26% son personas menores de edad. Sin embargo, en los casos iniciados por SEIDO, la mayoría reportada son hombres y personas menores de edad. En su comunicado, el organismo destacó que las entidades federativas con mayor número de averiguaciones previas iniciadas son Puebla con 375, Chiapas 315, Ciudad de México 113, Oaxaca 118 y Baja California Norte y Estado de México con 95 cada una, lo cual representa el 76% del total iniciadas en el ámbito local. Asimismo, dieron a conocer que se está trabajando en un informe con datos cuantitativos y cualitativos con la finalidad de aportar información que visibilice este delito en todo el país. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica rechazó la propuesta de la autoridad reguladora sobre el incremento en las tarifas de acueductos comunales y propuesta para los servicios de conexión de acueducto y alcantarillado, corta, reconexión y otros, con el argumento de que se están utilizando dos bases distintas y se ha generado una falta de transparencia, sustento técnico y eventualmente jurídico. Adicionalmente, la Defensoría recomendó a Acueductos y Alcantarillados firmar el convenio de delegación con el 100% de las asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados sanitarios, ya que a febrero de 2016 únicamente el 62.7% de ellas lo habían suscrito. Los diputados locales de Chihuahua aprobaron este jueves por unanimidad la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que fue presentada en el 2014, propuesta por organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de concretar una ley adaptada al marco nacional e internacional de los derechos de este grupo de personas. Según se dio a conocer, se logró definir dentro de esta ley en materia educativa la potencialización de capacidades, apertura de sistemas educativos, implementación de educación especial con equipos interdisciplinarios capacitados y en salud la rehabilitación y habilitación, incluyendo la salud sexual y reproductiva, en asistencia social, la supervisión por parte del Consejo, en la apertura de establecimientos especializados en la materia, protección en situación de abandono, pobreza o marginación. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados expresó gran tristeza por la pérdida de vidas en un nuevo naufragio que ocurrió el martes en el Mediterráneo. Se trataba de una embarcación con 450 personas que se hallaba en la costa de Rosetta, en Egipto. Según información de la ONU, al menos 42 cuerpos han sido recuperados hasta el momento y unas 150 personas fueron rescatadas por el ejército y la marina egipcias. Además, se dio a conocer que la mayoría de los sobrevivientes son sudaneses, editreos, somalís, sirios y etíopes. En el comunicado, la Agencia de la ONU informó que las autoridades de ese país ordenaron el arresto de los contrabandistas responsables de la tragedia y abrieron una investigación sobre el incidente, además de que están proveyendo asistencia a las personas sobrevivientes. Hoy se realizó el lanzamiento del Plan Piloto contra el Acoso Callejero en el Transporte Público de Guatemala, el cual contempla una campaña informativa que será transmitida en el sistema Transmetro a lo largo de tres meses con el objetivo de sensibilizar a la población sobre ese tema. Gabriela Tuch, titular de la Defensoría de la Diversidad Sexual de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, resaltó que es un esfuerzo interinstitucional cuya finalidad es prevenir y documentar casos para que de esa manera se promueva cambios de comportamiento en la sociedad guatemalteca. Eso es todo por nuestra parte, no olvide que compartiendo esta información contribuimos al proceso de humanización. Mi nombre es Marcela Zamudio y la espero en la próxima emisión. Esto es DH Web Noticias.